Caballos, damas y caballeros, todo listo, y esto, y esto es... En la región lagunera se juegan pinos caballos De Nasa hasta San Jacinto, Gómez, Palacio, Durango, y los carriles que tiene Aquí voy a mencionarlo Y Pico de la Laguna tiene bastantes historias, fue casa del misionero Ahí tuvo muchas victorias, y van a verlo correr Más de cuatro mil personas De Chihuahua y Monterrey, Zacatecas y Durango Bajaron al número uno, ese abierto tan mentado Bastantes pesos rolaron Y billete americano De la cuadra billetera, tres marías y RC Dos potríos y la pinta, y Villa Juárez también Y el Sabino con sus cuacos Van a esa pista a correr Y un saludo para todo el equipo que siempre anda bien puesto Compa Fernando En el carril la herradura Conocido San Jacinto También se juega muy bueno Grandes y también potríos Y hoy en vivo la mentira La cumbre y laberinto Y muy cerquita al río Nazas está el carril Los barriales a las faldas de aquel cerro Se pasan bonitas tardes Caballos de la región También van de otras partes Para toditas las cuadras un saludo Les mandamos maravillas Tongo viejo La goma y la del durazno Que se mire lo bonito Y esos ligeros jugando Y con esta me despido Pero que no quede duda Los carriles mencionados Siempre les van a hacer punta De una hasta las cuatrocientas Pa' carreras la laguna La goma y la del durazno La goma y la del durazno La goma y la del durazno